Me desperté en Granada, en el barrio de Zahidin La conocía de pocas semanas, pero igual me fui pa' allí Ella estaba a mi grado, dormía de verdad Yo me levanto como todas las mañanas, con ganas de fumar Me levanto despacito, no la quiero molestar Ni un ruidito tranquilito, no sé si es porque entera El sol pegaba que no era normal, como si fuese a reventar Y esos mosquitos, hijos de puta, yo os pudréis de verdad Con el ruido del pantalón se me acaba de despertar Se gira, me mira, y con los ojos como plato me suelta Hazte lo a lunares, pesetas ni churros ni polla en mi madre Hazte lo a lunares, pesetas ni churros la vincompae Hazte lo a lunares, pesetas ni churros ni polla en mi madre Hazte lo a lunares, pesetas ni churros la vincompae Tomando una mil, no los pies de la alhambra, joder, qué bien se está aquí Sentar la placita, gozando la prisa, menú a puto jardín Va haciendo un bareto como la greca, con ella a mi lado Que con cuatro cañitas, ocho tapitas, comío y ha cenao Unos huevos a la flamenca, no me había terminado Veo ansiosa buscando en el bolso pa' hacerse otro aliñao Tranquila niña que ya lo tengo listo y preparao' Te imaginas otro de camino a la fiesta de aquí al lado Y en el parking de la tren, entre luces y miles de ruidos Se gira, me mira, me tira un chivato y me suelta aún Hazte lo a lunares, pesetas ni churros ni polla en mi madre Hazte lo a lunares, pesetas ni churros la vincompae Hazte lo a lunares, pesetas ni churros ni polla en mi madre Hazte lo a lunares, pesetas ni churros la vincompae Hazte lo a lunares, poquito de tabaco hazlo por tu mae Hazte lo a lunares, rúlate, solo te lo apalanque Hazte lo a lunares, chusta no quiero que el labio me arde Hazte lo a lunares, mata esos ya que vamos de rae Hazte lo a lunares, khoas de punta Gracias por ver el video.